Durante años la Fundación Proyecto Unión y el Parque Jaime Duque han liderado proyectos en beneficio de la población. Hoy queremos darles a conocer la Casa de Los Ángeles, la primera fase de la unidad pediátrica que busca apoyar a los niños con patologías complicadas. Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los niños y jóvenes en situación de discapacidad física y cognitiva, se está llevando a cabo la construcción del nuevo hogar Amparo de Ángeles, un complejo de unidades médicas donde se brindará el mejor acompañamiento a los niños y a sus familias. En unos años tenemos en funcionamiento el hogar Amparo de Ángeles, va a ser un lugar hermoso para niños que han perdido su salud y que para los cuales nosotros nos hemos convertido en su familia porque ellos no tienen familia. Entonces vamos a construir un hogar Amparo de Ángeles, ya llevamos el 30% de su construcción gracias al apoyo de muchas personas, de muchas entidades y el hogar Amparo de Ángeles albergará 100 niños que tienen esa condición. De esta manera nosotros podemos acompañarlos en todos sus procesos y apoyamos un poco el sistema de salud de nuestro país. Durante años la Fundación Proyecto Unión y el Parque Jaime Duque han liderado proyectos en beneficio de la población más vulnerable que necesita de atención médica especializada. Es mediante esta idea que nace el proyecto de hacer una de las unidades pediátricas más importantes de Colombia. Una persona viene al Parque Jaime Duque y compra un brazalete, los excedentes van directamente para estos programas sociales. Quiere decir que la gente también está aportando un granito de arena. Debemos de ser sensibles que se ha perdido tanto esto con la comunidad que a veces no nos interesamos si podemos ayudar o no podemos ayudar. Desde el Parque Jaime Duque lo estamos haciendo. El Parque trabaja toda en la parte social con la Fundación Proyecto Unión que el doctor Fernando Quintero es el director. Acá en el Parque Jaime Duque la Fundación Proyecto Unión lo que quiere es que todos estos niños sean felices, sean importantes a la sociedad y que sus familias verdaderamente sientan ese amor y ese afecto que hay alguien que se preocupa por ellos. Y eso lo estamos logrando. Pero necesitamos muchos voluntarios. Necesitamos que la gente nos ayude, que vengan, acá pueden venir a ser voluntariados. Como les decía, cada vez que viene un turista al parque, compra un brazalete, directamente está ayudando con esos programas sociales que van a impactar en Tocancipá en la región. Vamos a hacer un ejemplo porque queremos con nuestro municipio, con Tocancipá, Sopó, Zipaquirá y Gachanzipá, alrededor cualquier niño de Colombia que necesite un tratamiento, que venga acá y que se sienta como en casa y que sienta que él es importante para esta sociedad. La Fundación Proyecto Unión, desde hace 20 años, ha tratado de cambiar la historia de la salud de los niños que sufren una enfermedad compleja y para los cuales su familia ha luchado para conseguirles atención médica oportuna, continua y de calidad. La Fundación Proyecto Unión ha recibido, gracias a la solidaridad del Parque Jaime Duque, un terreno donde actualmente estamos construyendo el Hogar Amparo de Ángeles dentro de un complejo hermoso que se llama Centro de Vida Los Ángeles. Aquí nosotros queremos darle una oportunidad a esas familias que necesitan una mano amiga para las enfermedades de sus hijos. Nosotros queremos brindarles no solamente la atención en salud, sino también un lugar donde ellos puedan pasar el tiempo que necesiten mientras la recuperación de sus hijos. Es así como a la Casa de Los Ángeles, que queda en las instalaciones del Parque Jaime Duque, recibimos familias, mamá, papá y niño con algún tipo de patología grave, cáncer o algunas operaciones complejas y necesitamos apoyarlos durante el tiempo que dure su recuperación. Ellos tienen aquí la posibilidad de alimentación, alojamiento y acompañamiento en los procesos de los niños. Continuamente, un equipo de médicos especialistas voluntarios hace presencia en la Unidad Pediátrica Especializada Casa de Los Ángeles en el municipio de Tocancipá, para apoyar el proceso de recuperación de los niños y brindar un acompañamiento a sus familias. La musicoterapia es el uso de la música en función de la salud. Es como una terapia en función de la salud de las personas, de su salud emocional, de su salud mental. Y acá estamos trabajando con los chicos, con la gente que está acá esperando en las consultas, como para que estén tranquilos, que estén relajados. Eso es lo que estamos haciendo acá en este momento. También es una forma de llegarle a estas personas en la que, si bien tienen dificultades a veces cognitivas, a veces motrices, la música tiene muchas ventajas en este sentido, porque no tienen que tener unas capacidades ejecutivas muy desarrolladas, sino que podemos llegar de una forma directa y que les llega de una que los hace moverse o para las cosas que ellos necesiten.